Esta app ayuda a mejorar el tratamiento de pacientes con psicosis. Se llama RemainCare y ha sido desarrollada por un equipo de la Universitat Politécnica de València, el Incliva y el Hospital Clínico de València. RemainCare es una aplicación que consta de una parte móvil que instala a los pacientes en su dispositivo y una aplicación web por la cual los pacientes pueden registrar su estado de ánimo, el grado de cumplimiento de la medicación que se están tomando y ciertos detalles referidos a cómo se encuentran de su enfermedad de forma diaria y que le permite hacer un seguimiento muy exhaustivo a los facultativos del tiempo que ocurre entre las consultas, entre las visitas médicas de los pacientes. Uno de estos pacientes es Eduardo, quien destaca que la app le resulta de gran utilidad. Muchas veces tienes algunos momentos puntuales que luego a lo largo del tiempo se te olvidan, pero en la aplicación quedan ahí y entonces el doctor lo ve y te pregunta por ese caso, por ejemplo, pues has mencionado que tal día te pasó tal cosa, pues cuéntame sobre eso. Y así pues ya hablamos un poco pues lo que pasó en ese momento. De esta forma RemainCare permite un mejor seguimiento por parte del médico, ayuda también a ajustar la medicación de forma más precisa, evita recaídas e incorpora una función importantísima para los pacientes, un botón de alarma. Si tienes una emergencia y hoy en día no te queda más que ir a urgencias, en urgencias te atiende a alguien que no es tu médico habitual y eso es bastante lío y si llaman aquí es complicado. De esta forma ellos aprietan un botón y nos ponemos en contacto en 24 horas con ellos, atendemos el problema y esto es una forma, yo creo, una de las cosas que más valoran. La aplicación es pionera en la práctica clínica mundial. Hay muchas aplicaciones hoy en día en medicina, muchas APPs y muchas en psiquiatría y también en psicosis, pero la gran mayoría se utiliza en investigación. Nosotros llevamos un año aplicándola de forma sistemática a todos los pacientes que vienen para la unidad y esto, hasta donde llega nuestro conocimiento, es el único sitio del mundo que lo está haciendo. Además de en la unidad de primeros episodios psicóticos del Hospital Clínico de Valencia, RemainCare se utilizará próximamente en el Hospital de Basurto. Gracias por ver el video.